Bueno, estamos nuevamente aquí en Arte de Entorno, en la compañía de nuestro maestro César Pérez, quien nos había prometido mostrarnos unos ejercicios en esta máquina de espirales, y eso es lo que va a ejecutar en el momento. Buenos días César, ¿cómo estás? Víctor, buenos días. A ver, para todos nuestros seguidores y para aquellos que nos han hecho la pregunta de cómo funciona esta máquina para construir espirales, entonces ya les habíamos mostrado cómo está construida la máquina y cuál era su función, cómo hacíamos para que la máquina girara en sentido izquierdo o derecho. Pero en este momento vamos a empezar a hacer unos ejercicios prácticos para que todos aquellos que tienen este tipo de máquina, entonces la puedan utilizar de la mejor forma. Esta máquina tiene diferentes aspectos. Yo puedo tener piezas de diferentes longitudes, piezas hasta de 85 centímetros, y en este caso vamos a partir de una pieza que tiene unos 70 centímetros, una patita para una mesa, en donde fuimos al torno y cilindré. No he dado ninguna forma, porque la forma la puedo dar después en las terminales, tanto en la parte inferior como en esta parte superior. Tengo en este caso un elemento cilíndrico, pata totalmente cilíndrica. Tengo en este caso una pata que es cónica, un diámetro menor aquí abajo, entonces vamos a ver cómo se ajusta esa pata. Y tengo esta otra que está completamente cuadrada. Esto para mostrarles ciertas operaciones, porque en esta máquina no necesariamente tengo que ir al torno. Yo puedo cilindrar la pieza con esta máquina y la puedo tornear completamente acá con presas. Para mí, ese sistema es un poco demorado, es un sistema muy largo, entonces yo prefiero ir al torno, generar el cilindro o el torneado de la pata y simplemente venir acá a hacer ya la parte presada. Aquí veo, César, que hay algo que es muy importante, que es que para poder montar la pieza en esta máquina, ¿tenemos que tener un cuadrante? Debe tener cuadrante, porque habíamos mostrado aquí la copa, que la desarmamos, mostramos que la copa tiene unas guías, por lo tanto esas guías que están en los vértices de este cuadrante interno son los que nos van a tomar cada vértice. Entonces, en este caso ya tenemos la pieza, no la voy a bajar para montar el montaje, porque vamos a montar otras, entonces posteriormente lo vamos a hacer. En este caso, entonces, tengo que tener una fresadora o ruteadora, normalmente la máquina viene equipada con una ruteadora o cualquier tipo de ruteadora se adaptaría. Aquí tenemos una base en donde se puede fijar la ruteadora o fresadora. En este caso tengo una ruteadora que para el efecto es igual, simplemente ubiqué tres puntos y la monté sobre el centro. Aquí tiene esta perforación, simplemente voy a hacer que la fresa esté lo más centrada posible sobre esta perforación. Tiene unas guías y estas guías es para que cualquier ruteadora, cualquier base de esta máquina pueda alojarse acá. Entonces, vamos a... aquí tengo ya la base, la ruteadora. Es importante entonces para las personas que van a hacer espirales que no sirve cualquier tipo de fresa. Entonces resulta que las fresas que vamos a montar acá solo pueden ser fresas de sumersión. Las fresas de sumersión son aquellas que no llevan rodillo. Yo no puedo usar ninguna de estas fresas con rodillo. Puedo usar, en este caso, mira como tenemos una fresa aquí que nos generaría una media caña. Entonces, este tipo de fresas de sumersión que no llevan rodillo adelante, todas ellas o cilíndricas, me servirían para montar y hacer este tipo de fresados. Entonces, yo puedo generar media caña, boceles y todo eso con fresas, pero recuerden que la fresa no puede tener rodillo o guía. Tienen que ser fresas de sumersión. Así se llama la fresa cuando no tiene este rodillo. Cuando la fresa no tiene este rodillo, que es el que me genera exactamente la profundidad de corte de cada una de las cuchillas, entonces, como esta, entonces, esto es una fresa de sumersión, esta no me serviría porque tiene rodillo, porque son fresas para moldurar. Entonces, en este caso, hemos montado ya sobre la fresadora o ruteadora una fresa en B. Y con esa fresa en B, simplemente les voy a mostrar a ustedes cómo es que funciona realmente esta máquina. Entonces, venimos acá, vamos a hacer el montaje. Este tipo de máquinas tiene una base excelente para poderse montar acá sobre esta máquina. Y simplemente, digamos, acá tenemos un tope. Y tenemos el otro tope hasta donde vamos a llegar. Aquí se trata solamente de mostrar las espirales. Entonces, acá en esta otra parte tenemos unos tornillos que nos generan una profundidad. Pero, dado que la máquina me da profundidad también, entonces, estos los tengo fijos a una altura X, donde ya tengo aquí una altura, que al cerrar, entonces, ya está haciendo contacto prácticamente con la pieza. Y simplemente desde aquí puedo generar esa profundidad. La máquina misma me da profundidad. Puedo cuadrar en ceros. La máquina tiene un sistema en donde me da el cero. Y me dice también qué tipo de profundidad puedo hallar. Sí, aquí me da profundidad. Y aquí simplemente me devuelvo. Entonces, por ahora, ceros. Y hago contacto con la fresa. Y ajusto. Ajustamos en este caso la máquina. Y tenemos todos estos elementos fijos. No hay corte en este caso. Porque todavía no he dado corte. Tengo que generar todos los puntos. Entonces, es muy importante. Algunas personas que nos han preguntado cómo genera uno la segunda espiral, después de haber hecho la primera. Entonces, ya habíamos mostrado que aquí hay un divisor. Y que simplemente ese divisor tiene 24 perforaciones. Así que, el número de guías, o de fresados, o de moldurados que puedo hacer en cada cilindro, depende de los múltiplos de este 24. En este caso, vamos a hacer cuatro ranuras. Entonces, vengo, me ubico en el 1. Estoy en el 1. Y cuando me ubico en el 1, hago la primera. Por lo tanto, vamos a hacer la primera. Y ojo, son cuatro ranuras. 24 dividido 4 me da 6. Nos tenemos que correr 6 agujeros. Pero hay una cosa muy importante acá. Yo estoy en el 1. No puedo ir al 6. Sino que debo ir al 7. Porque no cuento la primera perforación. Pero bueno, vamos a darle encendido a la máquina. Voy a dar... Profundidad. Aquí, la voy a poner en un octavo. Es suficiente para el trabajo que voy a hacer. Esa es la profundidad que le voy a dar. Entonces, simplemente, vengo acá. Y vamos a comenzar, entonces, a hacer el giro sobre la manigueta. Y ahí estamos dibujando, pues, la primera espiral. Una espiral que es en B, a 90 grados. Porque la fresa que monté tiene 90 grados. Voy. Y ella, entonces, observen acá. Tiene el toque. Vamos a apagar este toque. Puedo apagar y subir. Entonces, para que la que repita, siempre esté con la misma profundidad. Cada vez que voy a repetir. Entonces, digamos, en este caso, no voy a quitarle la profundidad a la fresa. Sino que voy a venir otra vez hasta el tope. Puedo soltar la máquina. Ahí, suave. Es una máquina liviana. Y ojo, vamos a hacer la segunda división. Decíamos que hay que corren los seis agujeros. Pero no podemos contar el uno. El uno ya está anclado. Entonces, saco el pasador. Y me voy contando uno. Vayan entrando a cada huequito. Para que los cuenten bien precisos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y ese seis daría en el número siete. ¿Ya? En el número siete me está dando el seis. Entonces, vengo de nuevo, pongo la manija. Venimos. Prendemos la máquina y la bajo. Y se supone que ella ya me va a dar la profundidad acá. Vamos a comenzar de nuevo. Y observen, entonces, acá como ya aparece la segunda espiral. Vamos al tope. Que volvemos y apagamos. Y apagamos. Regreso al punto cero. Y así sucesivamente. Hasta que lleguemos al final de las espirales que elegimos hacer. Entonces, recuerden que dijimos que eran cuatro espirales. Vamos a pasar de a seis. Ahora estamos en el siete. Estamos en el siete. Entonces, vamos de nuevo a seis. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Por lo tanto, debe quedar en el trece. ¿Ya? Entonces, ahí ya llegamos al trece. Ahí vemos que ahí tenemos varias rayitas que se han registrado. Entonces, estamos escogiendo siempre la de la izquierda. Sí, este es el punto de ensamble del divisor. Esa raya simplemente yo la trazo porque eso me da la facilidad de comenzar en cualquier punto. Exactamente. Pero siempre debería empezar en uno. Hacemos el mismo proceso. Y aquí ya vemos que aparece la tercera. Recuerden que es el del cuatro. Los puntos entre una y la otra deben ser exactos. Para eso es el divisor. Agamos. 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 Gracias por ver el video.